Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video, hoy Hoy voy a enseñaros mi setup, si, porque me lleváis pidiendo el setup mucho tiempo la verdad Y bueno pues, ahora como estamos en este periodo un poquito tranquilo de transición Pues he dicho, venga, vamos a ver el setup, voy a enseñaros el setup Pero antes, antes chicos, dejadlo aquí en este video, no, en serio Antes de enseñarlo, vamos a ver mi setup Porque yo subí un video hace ya casi, no, y sin el casi, lo acabo de comprobar la fecha, enero de 2018 Hace tres años y medio casi, de ese video, en el que os enseñaba mi setup en ese momento Y bueno, vamos a reaccionar a eso antes de ver el actual Que carita chicos, que carita, que carita Creo que no voy a ver el video, el video lo podéis buscar, vale, especial 5000 suscriptores, mi setup 14 de enero de 2018, lo podéis buscar si queréis No, no vamos a ver el video entero Vamos a ver, ojo Ojo, cuando tenía, buah, el video lo hice con, con la webcam El video lo hice con la webcam, arrastrando la webcam por ahí Este lo he grabado con el móvil, vale, ahora os enseñaré como lo he hecho Bueno, lo uso en la estantería ahí atrás, donde tenía mis Funko Pop Ahora no están allí, como podéis observar Pero bueno, esto era un poquito la introducción, a ver Por aquí he girado un poco Buah, el portátil, ¿sabes? El portátil que lo tengo ahí abandonadísimo De hecho, en el video que he grabado ni siquiera he enseñado el portátil, porque está ahí abandonado Pues está eso ya que no da para más Buah, 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 nada que ver, eh Buah, vais a flipar con el cambio, eh Primero con la calidad de imagen Porque la webcam, cuando la fui arrastrando, tampoco había buena iluminación Se ve una mierda Y esto lo he grabado en el móvil y sí que se ve bien Se ve de buena calidad Eh, hostias, ¿cómo cambia, eh? Buah, ¿cómo cambia? ¿Cómo cambia, chicos? ¿Cómo cambia, eh? Buah, el micrófono es el mismo El micrófono es el mismo La Play es la misma, los mandos también Eh, después creo que eso que tengo ahí es el disco duro de la Play 4 Tenía ahí la... La OSS La Nintendo OSS Vamos, vamos, vamos Esto es Sí, ahí está la Nintendo OSS A ver Mola, la silla Esta, la silla, esta La silla es en bastante mejor condición que hace unos meses Esta silla es nueva, esta que tengo yo ahora No es esa que enseño ahí A ver, ¿qué más? Mira, los juegos Os tengo que decir, os aviso Había grabado un clip Enseñando esa parte de ahí Pero no sé qué pasa Que está dañado o algo Y no me deja renderizar el vídeo Así que no lo he enseñado Pero vamos Que esta parte de aquí abajo Sí, igual Habrá algún juego diferente Algún juego nuevo Que no estuviese en esa época, evidentemente Pero, pero bueno Son juegos, sin más Tampoco Tampoco no es importante A ver Y no sé si enseño yo algo más por aquí Eh... Televisores diferentes también La capturadora está por ahí El portátil Ya ves El portátil El portátil, tío Increíble Increíble Este portátil, a ver Me ayudó a hacer maravillas, eh Mira, el campo de fútbol Que se ve ahí delante A ver Algo más Algo más importante Hostia, no me lo creo, tío Los mismos pañuelos, tío Increíble Increíble Maravilloso Los cascos Los cascos también son los mismos Una botella de agua por ahí No es la misma Han cambiado Han cambiado el diseño Pero la marca es la misma también De agua Eh... Pasa los años Pero... Pero no, no cambia en ese sentido Mira, tenía ahí el El ventilador, tío Bueno, aunque en enero Supongo que no lo utilizaba De ventilador Y poco más, ¿no? Uf, menuda carita, eh Menuda carita Voy a quitar ya esto Fuera, fuera Y ahora, chicos Vamos a comentar Mi setup actual, ¿vale? Lo que he hecho ha sido Grabarlo con el móvil Como no se iba a escuchar bien Pues he dicho Mira, lo grabo con el móvil Y lo comento por encima ¿Vale? Entonces eso es lo que vamos a hacer Empezamos desde aquí Desde esta vista Que tenéis más o menos vosotros ¿Vale? Desde esa vista La silla Y vamos a iniciar Por aquí La guitarra La guitarra la tenemos ahí atrás Voy por rachas No sé, voy por rachas Hay rachas a las que me da Por tocarla a diario Hay rachas que me da Por estar tres semanas Sin tocarla Como Ahora llevaré Creo que llevo Un par de semanas sin tocar Bueno, voy por rachas No soy ningún experto Me gusta Pero Es algo a lo que Quiero dedicarle mucho tiempo Y es lo que digo Voy por rachas Aquí la mochila Que sí También está ahí atrás Es la mochila que me llevo Siempre a entrenar Y aquí he hecho la gracia De sacar el El agarre El agarre El agarre ahí De fuerza De potencia Bueno, pues eso La mochila que me llevo a entrenar Tampoco tiene mucho más Y he querido Hacer la coña sacando eso Por aquí abajo Una bancuerna Sí Tengo una bancuerna ahí abajo Quizá lo sabíais Tengo una bancuerna Justo ahí abajo Vale, me he puesto ahí Hacer un poco Gilipollas No llevaba mucho peso Creo que son cinco kilos Y estos agarres Que bueno Para que entreno un poco Pues habrá que Bueno, para hacer flexiones Tienes Para hacer un Un montón de De flexiones diferentes Y los pops que veía Esos antes Que estaban allá atrás Eh, estaban allá atrás Ahora están aquí A mi izquierda Y es una estantería Pero bueno Es una estantería Que ya estáis viendo aquí Es una estantería Que flipas, tío Llenísimo Tenemos ahí a Spyro Spyro no lo tengo Porque es que el resto Son todos de Dragon Ball Vale, pero Spyro Spyro y Sparks Los tengo ahí arriba Con su cajita De momento No me ha dado por meterlo En la estantería La verdad Bueno, tenemos esta estantería Podría ponerme aquí A deciros Qué personajes cada uno Pero bueno Para que se haga un poco De Dragon Ball Los conoce todos Y no me voy a poner aquí A nombrarlos todos Pero para que veáis Que me gusta un poco De Dragon Ball Y me gusta un poco El tema este De los pops Ahí, a tope Porque tengo otra Tengo una segunda Que esta está en proceso De ir llenándose Esos ahí abajo Evidentemente no son de Dragon Ball Son de Call of Duty Que en su momento Cuando empecé con los pops Pues me compré esos Y ahí quedó Ahí quedó la cosa Después el ordenador Pues mira Me podría poner aquí A hablaros del ordenador Pero es que yo no tengo Nuestro ordenador Entonces Un ordenador que me montó un amigo Va del carajo Nada que ver con el portátil Que habéis visto antes Y nada Pues ahí está el ordenador Pues muy bien ¿Qué os voy a contar? Es que no os puedo contar Tampoco mucho Porque no son ordenadores Pero bueno Ese es el Es mi ordenador Es lo que tira aquí Es lo que tira aquí Bueno Además ya lo habéis visto antes Es el mismo Y eso es un cargador Sin más Y por aquí tenemos Bueno Tenemos la Play La Play que la uso De reposacascos De reposacascos La Play ¿Vale? La Play 4 Tenemos estos Triton ¿Vale? Tengo dos Ahora os explico Por qué tengo dos Tengo estos Triton ¿Vale? Que estos los tengo Desde hace varios años Los que me veis siempre Aquí en los vídeos Y en directos y tal Son esos ¿Por qué? Porque son Son unos cascos Unos auriculares Que se oyen muy bien Y me gustan mucho Pero El micrófono Está roto Entonces como el micrófono Estaba roto Me compré otros cascos Mira Si os digo la verdad No sé ni de qué marca son Son unos cascos Que me costaron 10-15 euros Y me los compré Blackfire Bueno Blackfire No sé qué Bueno Son unos cascos Para conectar al mando De la Play Para cuando me meto En chat De grupo de Play Poder conectarlos Porque los otros Como no funcionan El micrófono Pues no se me escucha hablar Así que Me compré esos cascos Expresamente Para el grupo de Play Pero Para escuchar Los Triton Tienen una calidad Claramente Superior Por eso son los que veis Aquí siempre yo Con el micrófono El micrófono que utilizo Es el Yeti Evidentemente Pero para escuchar Los Triton Son mejores Por ahí Bueno Por ahí Lo que tengo Es un Un switch De Ethernet Vale Me traigo el cable Ethernet Desde el router Y ya a partir de ahí Saco un cable A la Play Y otro Al ordenador Tampoco es nada Nada así Espectacular Por aquí Por aquí ¿Qué es lo que enseño? La Nintendo Switch Nintendo Switch De la edición Pokémon Let's Go ¿Vale? Me la compré con Sí, me la compré cuando salió Pokémon Let's Go La Nintendo Switch Con ganas de que salgan los remakes Con ganas de que salgan los remakes Y el Pokémon Legends Arceus Con muchas ganas Por ahí Sí, eso es para Eso Eso es para poner ahí Los mandos de la Play No los pongo No los pongo Pero bueno Para poner los mandos de la Play Por ahí Lo del Sí, bueno El mando este Para colocar los Joy-Con De la Switch Por ahí Bueno Pues es un adaptador de USB Veis que tengo Esto está conectado al ordenador Evidentemente Tengo un montón de cosas ahí La cámara Los cascos La cámara El micro La capturadora Aquí el otro mando ¿Vale? Mando azul Este supuestamente es mi hermano Y el rojo es mío Pero bueno Al final Eso era En otra época No, ahora ya Cogemos el que está cargado Y el otro se pone a cargar Funciona así La verdad Por ahí la capturadora Eso sigue siendo la misma A ver Media Game Capture HD 2 Si no me equivoco Pues eso Y por aquí No sé si hay algo más que enseñar Sí, el disco duro Disco duro externo de la Play Sinceramente ahora mismo No sé ni cuánto Creo que era de 4 teras Creo que son 4 teras Lo que tiene el disco duro externo de la Play Completamente necesario Es que al poco de salir la Play Se me quedó sin sitio Y eso es un splitter del HDMI ¿Vale? Ahí por ejemplo puedo Para cambiar entre Switch y Play Lo tengo muy fácil Quitando y poniendo un cable La verdad Lo tengo principalmente para eso El televisor Que también es diferente Es un televisor Es una Smart TV LG Esta es reciente Esto es Digamos Sí, diría que es lo más reciente Diría que es lo más reciente Y es que Tenía ganas de tener una Smart TV Porque así podía conectar el móvil a la tele Porque estoy muchas veces con el móvil Y a lo mejor Para ver algo Me lo pongo a la tele rápido Para poner algún entrenamiento También Que hago aquí en mi cuarto Pues también Me venía muy bien Tener la Smart TV ¿Qué más? Pañuelos Pañuelos es importante Por donde siempre Además he estado resfriado recientemente Por donde siempre Los pañuelos No hacemos publicidad de De la marca de pañuelos ¿Vale? Mando de la tele Tampoco tiene mucho más Sumando Mis pastillas Mis maravillosas pastillas Bueno Nunca me he metido en profundidad A hablar de mis problemas de salud No lo voy a hacer ahora Quizá algún día en un jastatic o algo Y eso vitaminas Bueno, esto son vitaminas Esto Bueno, no soy yo mucho de verdura Y tal Pues Pues me meto vitaminas Tomo vitaminas Ahí mis gafas Que ha llevado la puesta Mis maravillosas gafas Para grabar el vídeo no las necesitaba Realmente las gafas A ver Tengo Tengo Actimax Actimax Sí, mira Es que no tengo ni idea de lo que tengo Y tengo también miopía O no sé qué Pero bueno Para hacer vida normal me da Pero bueno Para ponerme con la pantalla La verdad es que me ha venido Bastante bien las gafas Y para ver de lejos Pero realmente En lo que es la vida diaria Normal Tampoco es que necesites Ver de lejos mucho Yo de cerca veo perfectamente Y nada Pues eso Pues gafas Llevo ya Llevo ya No me voy a hacer con gafas No es ninguna novedad De hecho Estoy con gafas Ahora mismo Ojo, ojo, ojo Aquí, aquí, aquí El plano bajando Ojo, ojo El jet y el bicho Este es el bicho Este es el bicho Pues este lo tenía ya En el anterior Pues llevo ya más de tres años Con este micrófono La verdad que nada mal Los altavoces El ordenador Creo que son Logitech Sí, son Logitech El El teclado Y aquí como siempre Como siempre Mis papelitos Siempre lo digo Yo siempre tengo aquí papel y boli Siempre tengo papel y boli Para escribir lo que sea Tío, para Siempre surgen cosas ¿No? Veis ahí que tenía escrita Mira, lo de la inscripción De plantilla que hicimos En la Superliga Por aquí tengo escritas Otras cosas De los ajustes Del OBS Siempre Siempre me gusta tener Papel y boli cerca De hecho por aquí Debajo del teclado Tengo más Siempre me gusta Siempre me gusta tener De hecho ahí se ve también En cámara que tengo más papel Debajo del teclado Siempre me gusta tener aquí papel Siempre me gusta Tener cosas para escribir Siempre se me van ocurriendo cosas Y siempre me gusta ir escribiendo El ratón El ratón No sé de qué marca es NGS también Al igual que el teclado Y nada Pues eso No sé de ahí Pues Se le enciende una luz azul Cuando está encendido No tiene más ¿Y la pantalla? ¡Eh! ¡Qué máquina! ¡Qué máquina en el tío! ¡Qué fiera! Pues sí, la pantalla Bueno, la pantalla de ordenador Tampoco tiene mucho más Por ahí una pila tirada Este es el cargador de De la pulsera Esta es la Xiaomi La Xiaomi Mi Band 5 Creo que es Sí, diría que sí Estos son los auriculares que utilizo Son unos auriculares Bluetooth Cuando me voy a gimnasio Me los pongo Y voy escuchando música Y también los utilizo ahora Cuando Juego algún juego Y quiero escuchar El volumen del juego Por los auriculares ¿Vale? De hecho si habéis seguido mis series Por ejemplo la última esta Lo último que he estado subiendo de Avengers Habréis visto que alguna vez he dicho Oye, que se me quedan sin batería Los auriculares Son estos Son estos auriculares Bluetooth Que se me quedaban sin batería Y son los que utilizo ahora Cuando juego Cuando juego algún juego de historia Que quiero estar escuchando el audio y tal Son los que Son los que utilizo Ya, pues eso Man La verdad Agradecería que Que se fijasen un poco más Pero bueno Mis gafas Las voy gafas Ahí, a tope ¿Qué hora te las voy gafas? Agüita Chicos Siempre agüita Siempre Siempre agüita Ahí tengo más papel Más bolis Más de todo Pues digo Me gusta tener papel Tío, me gusta tener papel Y escribir De hecho tengo Hay un taco de folio Me gusta siempre tener papel aquí Poder escribir Cargador Pila recargables Chicos Pila recargables Apostad por Energía Recargable Y esto siempre Chicos Spray solar A mi ya no me hace falta A mi ya no me hace falta Ya veis que estoy aquí moreno La verdad es que He ido dos o tres veces a la playa Y no me he quemado Y aquí unos Bueno son unos cables tipo C Porque se me rompió Bueno no tengo medio roto El cargador del móvil Y bueno pues eso Es uno para el baicoche Y otro para aquí Y por último La iPad La verdad no tengo mucho más que enseñar Que no hay mucho más que enseñar Bueno el portátil está por ahí Metido en una bolsa Pero Realmente no hay mucho más que enseñar Así el plano general Para que veáis Aquí sacaré la miniatura después Espero Y aquí Chicos Siempre 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 Mamadísimo Pues chicos Chicos Es que esto es Esto es lo que hay Esto es mi setup chicos Esto es lo que hay Que no hay más ¿no? No Es que no hay mucho más Bueno Ha habido una gran mejora Respecto a lo que Teníamos hace Hace unos años Y la verdad es que estoy Estoy satisfecho Con lo que tengo ahora mismo No No sé Habrá que hacerle Webcon en algún momento A la Play 5 ¿No? Cuando llegue Pero ahora mismo Ahora mismo Lo que tenemos está Está bastante bien Tengo mi ordenador Tengo mi Play La Switch Un Smart TV Aquí tengo la pantalla De ordenador Mi cámara De calidad Bueno Por lo menos es HD ¿No? Tengo mi micrófono También aquí Este sí Profesional Top Mi capturadora Mis cosas ¿No? Si es que estamos aquí La verdad Realmente bien Realmente cómodos Y como digo La última adquisición Fue la Smart TV No soy mucho De ver la tele Pero bueno Chiringuitos Si que cae alguna vez Y sobre todo Por lo que decía De poder Transmitirlo del móvil A la tele Así ¿No? Un segundo Realmente no hay mucho más Que comentar Estoy satisfecho Con lo que tengo De momento no hay No hay planificadas Novedades Para un futuro Así que nada chicos Espero que os haya gustado Ereis vosotros los que queríais ver esto A mi me da igual enseñarlo Pues lo enseño Pues me hago este vídeo Lo enseño Y ya está chicos Ya está Y no hay más Chicos espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dejadme un like Y nos vemos No sé Nos vemos Vean Os pongo reto Reto de likes A ver reto de likes 41 likes tenía El setup Hace 3 años Así que vamos a superar Esos 41 ¿No? Vamos a superar Los 41 likes de ese vídeo ¿No? Echarle Echarle huevos ¿No? Que menos Que menos tío Que menos Chicos Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!